¡Ecuador! ¡Ecuador! Y si hoy los 14 años de contraria nos latimos con un solo corazón por la tricolor. Robert, bienvenido, estoy seguro que tú también tienes ese buen palpito para el partido del día de hoy. Bueno, lleno de buena energía mi querido Renan, la ciudad de Quito amaneció azul, se amaneció con un cotopaxi espectacular. Y mi querida Ali, llena de buenas cosas, así que Renan, el palpito cual... Bueno, ahí está, ahí está, 2-1, 2-1. Perfecto Renan, te vas al estadio, me imagino. Ahí nos vemos mi querido Renan, buen día también. ¿Y mi Ali? Yo también, le voy a 2-1, estamos fútbolizados, no lo tienen, pero apoyar a la selección. La corbata oficial, mira, ahí están, los lobos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esa es la manera. Corbata del Mundial, por si acaso. Esa es la manera, yo también no me quedo atrás, mi chaquetita amarilla de azul para mandarle las mejores energías de la selección porque hoy ganamos. Hoy ganamos, aunque sea 1-0, pero ganamos. Aparte usted, vístase de amarillo, azul y rojo. Compartamos la alegría de gritar por nuestra selección. Llenémonos de euforia, que las calles demuestren ese apoyo, ese nacionalismo. Que gritemos, ¡Vive el Ecuador! Por supuesto, así que apoyando a la selección hoy nos da una alegría, estoy segura. Bueno. Y ahora sí, bienvenidos con nosotros a este, el primer noticiero de la comunidad. Me retó, me retó. Así que iniciemos, bienvenidos vecinos, aprovecho en el desayuno. Euforia del Mundial nos tiene así, hay importante información, así que no se olviden las redes sociales activadas para que tengamos esa retroalimentación. Y lo que viene es de interés de ustedes. 9 y 40, hacer el cierre de este noticiero, pero hasta entonces, Ali, estaremos compartiendo. Bienvenidos. Un bus que habría sufrido fallas mecánicas tuvo un percance en la autopista General Rumiñahue, el oriente de Quito. 25 personas resultaron heridas y 6 de ellas de gravedad. Equipos de emergencia acudieron al sitio para atender a las víctimas y trasladarlas a casas asistenciales de Quito. El accidente se registró a la altura del puente 3 en la autopista General Rumiñahue, al oriente de Quito. Un bus que venía a la capital, según testigos, habría sufrido una falla mecánica en el sistema de frenos y terminó accidentado en esta cancha deportiva. Los vecinos y conductores que viajaban cerca del autobús cuentan lo sucedido. Veo que coge velocidad del bus, marcha atrás a la altura del puente 3. Yo también me puse nervioso porque no sabía qué pasaba ahí. Y pensaba que se me venía el bus encima. Y justo que estaba cerca de dar el impacto contra mí, se coge hacia un lado y se clava el bus hacia este lado. Bueno, un accidente de tránsito con varios heridos, más de 20 personas. Estamos verificando a qué casas de salud fueron trasladados y, lógicamente, a las lesiones. Hasta el sitio llegaron los equipos de emergencia para tratar de socorrer a las víctimas que sufrieron diferentes tipos de golpes. Hemos tenido traumatismos cráneocefálicos moderados. Hemos tenido, inclusive, pacientes gestantes con policontusiones. Además, hemos tenido pacientes que han presentado lesiones de sus extremidades. 25 personas que viajaban en el bus resultaron heridas, de las cuales 6 sufrieron golpes de gravedad. Había traumatismos cráneocefálicos, traumatismos torácicos que ya fueron llevados a los hospitales. El conductor del autobús fue aprendido para las respectivas investigaciones, mientras que el vehículo fue trasladado hasta los patios de la policía. Los equipos de investigaciones de accidentes de tránsito llegaron al sitio para recabar información y lograr determinar las causas del accidente, informó Javier Gallo. Y dos personas fueron detenidas en el sector de Chiriyacu, al sur de Quito, al ser identificados como los posibles autores de un asalto. Además, se detuvo a dos personas más que cometían el delito de estafa bajo la modalidad del cambiazo. Dos sujetos intentaron estafar a varias personas en el sector de la Villaflora bajo la modalidad del cambiazo. Le sacan, supuestamente, del zapato, del lado del zapato, indicándole que se han encontrado ese anillo de oro. Y les proceden a solicitarle dinero. Y hay que hacer el cambiazo. Cuando le ponen el anillo, le van a entregar, le hacen el cambiazo y le entregan la piedra con la media. Ellos fueron detenidos por las autoridades y presentan antecedentes penales. En el un caso tiene 12 detenciones, en el otro caso tiene 3 detenciones. Asimismo, la policía detuvo a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Al notar la presencia sospechosa, nuestro personal del grupo de operaciones motorizadas hace la intercepción de este vehículo con los dos sujetos. Al ver la presencia policial, ellos van en precipitada huida. Al ser registrados, se encontró un arma de fuego con municiones. Tres personas que los identifican plenamente a estos ciudadanos como los posibles autores de asalto y robo a estas personas perjudicadas. Estas personas serán trasladadas a la unidad de flagrancia para la audiencia de formulación de cargos, informó Cristina Herrera. Y en medio de un enfrentamiento con la policía, presuntos antisociales resultaron heridos. Todo esto ocurrió después de que cometieran una serie de asaltos. Una mujer relata cómo los sospechosos le robaron el celular a su nieto. Alrededor de las 8 de la noche recibió la visita por parte de su nieto junto a su joven esposa. En medio de las conversaciones, él necesitó realizar una llamada de manera urgente. Sin pensar en el peligro, se paró junto a la puerta y fue en ese instante que apareció un hombre caminando y otro en moto. El primero habría procedido a robarle con arma en mano. Cuando ya le vimos que le dieron el cachazo, yo vi que estaba la pistola y había estado otro señor ahí afuera con una moto. Y le quitaron los celulares y le decían, el otro le dio afuera, le gritaban, mátalo, mátalo, disparalo, le decían a la chica. ¿Los han armado? Andaban armado con... había el de afuera y el de aquí adentro. El que se entró aquí adentro, como decirle, se entró acá adentro. Tan abusivo. Los perjudicados salieron a perseguir a los antisociales y en el trayecto se percataron que otros transeúntes también fueron víctimas de robo por parte de los mismos sospechosos. Inmediatamente el compañero motorizado se percata de la presencia y neutraliza la acción de todo. Con el afán de huir, los delincuentes abrieron fuego en contra de ellos, ante lo cual los uniformados respondieron. En ese cruce de balas, los supuestos antisociales resultaron heridos. Comenzó el procedimiento ahí. En este momento están valorizando a un ciudadano que se pone en el Hospital Guayaquil. Ahora ella, como dueña de casa, tiene temor de que se pretenda tomar represalias en su contra. Entonces ya nosotros decíamos, ya esto se está haciendo malo. Pero si esta parte es oscura, no hay mucho alumbramiento. Y yo sí pido, bueno, con lo que nos ha pasado aquí, yo pido que manden a la policía a dar vuelta, porque yo tengo miedo. Ahorita yo sí tengo miedo, me vayan a hacer algo. Informó José Morales. Sanciones disciplinarias establecidas en la Ley de Educación se aplicarían a los estudiantes de planteles fiscales que ocasionen o sean parte de incidentes en las paradas de la Metrovía. Además, se usarán los videos como evidencia de sus malos actos para aplicar las penas. Tras la difusión de estas imágenes captadas en diversas paradas de la Metrovía, autoridades de la Fundación que maneja este sistema de transporte, de los Ministerios del Interior y de Educación, se reunieron y llegaron a un acuerdo. Ellos nos van a hacer entrega semanalmente de videos, si es que se dan, ¿no?, de hacer el caso, semanalmente nos van a entregar videos en los cuales se pueda identificar cuáles son estas acciones que están ocurriendo y que obviamente alteran el orden público por parte de estudiantes que estén uniformados. El objetivo es identificar las acciones y a los estudiantes para, a través de los departamentos de consejería de los planteles educativos fiscales, llegar a compromisos con los padres de familia para que sus hijos mejoren el comportamiento. La verdad que nuestra competencia está al interior del plantel educativo, sin embargo, existe una responsabilidad ética, una responsabilidad moral de también dar seguimiento a los estudiantes mientras portan su uniforme. Y siguen siendo estudiantes, o sea, yo creo que estos actos, pues, no llevan a nada bueno, no van a contribuir a su formación integral, ellos tienen que saber que existe un límite. Sí, preocupante y los padres tenemos que tomar un poquito más de conciencia para tratar de enseñarles a nuestros hijos un poco más de valores. Hablarle como madre que eso está mal, porque no debería ser eso, porque hay muchas niñas, muchos ancianos que van ahí y ven todas esas cosas. Hay que respetar. Hay que respetar. Y de persistir estas situaciones de indisciplina y violencia, se aplicarán las sanciones establecidas en la ley de educación. Que puede llevar como sanción máxima a una falta muy grave el tener la separación del estudiante por 30 días de la institución educativa y posterior a esto, si no se cumplen los compromisos adquiridos con el padre de familia durante esos 30 días, reubicar al estudiante en otro plantel educativo. Informó Marcela Maquilón. Hace dos semanas, una joven madre de familia fue herida con arma blanca y luego de la agresión fue sometida a intervenciones médicas. Ella se recuperó, pero las heridas se infectaron y terminó muriendo. Lamentable. Ahora sus familiares solicitan que se detenga la autora de las agresiones. Pese a la gravedad de las lesiones, ella luchó por mantenerse con vida. El 28 de octubre del 2015 fue herida con arma blanca. En el momento en que tenían una discusión, pues... Entonces ya, pues esta mujer viene y a lo que va a apelar con mi hermana, le clava el cuchillo aquí en el pecho. De inmediato la trasladaron hasta la maternidad del Guasmo y debido al tipo de heridas comprometedoras, fue derivada hasta el hospital Guayaquil. A ella le pusieron un tubo de drenaje porque le comprometió el pulmón, entonces le tenía que botar la sangre y todo. Entonces hasta el momento, aparentemente estaba bien, le dieron de alta y tenía la herida del lece del pulmón, la tenía abierta y la mandaron a la casa. El 5 de noviembre logró retornar a casa con la familia y sobre todo con sus pequeños hijos de 7 y 3 años. Algo que fue motivo de felicidad para todos sin pensar que lo peor estaba por venir. Entonces a los 4 días que salió de ahí, en la noche comenzó a convulsionar. Salió a convulsionar y la llevaron al hospital de emergencia. Entonces de ahí los doctores dijeron que ella tenía una fuerte infección porque se la había llenado de pus, aquí la herida. Hasta el momento se desconoce cuál fue el origen de la discusión entre la víctima y su agresora. Esta última desaparecida y no logra andar con su paradero. Permaneció internada ahí hasta que el día de ayer, 10 de noviembre, falleció la mencionada ciudadana, según dice la denunciante. Ahora los deudos exigen justicia, que la muerte de su ser querido no quede en la impunidad. Informó José Morales. Hay que mandar buenas energías a nuestros jugadores, 16 millones y piquito que somos de ecuatorianos conectados para que hoy tengamos un gran partido, vital partido también para ser punteros absolutos. La Policía Nacional, vecinos y amigos, ya tiene listo y mucha atención con esto el operativo que se llevará a cabo en el partido entre Ecuador y Uruguay hoy día. Para ello se destinará un contingente, escuchen bien por favor, 1.300 defectivos policiales, ellos serán los encargados de garantizar el orden, que todo fluya. Así que es importante a los que van a asistir al estadio, sepan cómo va a estar este orden, miremos. Para el partido de Ecuador con Uruguay, que se llevará a cabo este jueves en la ciudad de Quito, se ha montado un operativo especial con la Policía Nacional, que contará con más de 1.300 efectivos. El control va a ser estricto en todas las puertas de acceso. No vamos a permitir el ingreso de ningún objeto que pueda atentar contra el espectáculo. Cualquier objeto será detenido. Además, para garantizar el orden y seguridad, se contará también con agentes en las paradas de servicio del transporte público. Vamos a tener presencia policial permanente en las paradas cercanas al estadio, tanto de Covía, Trolebús y Metrobús. Estamos hablando de las estaciones grandes y de las paradas, pero adicionalmente de tres puntos importantes en la ciudad, donde sabemos que se generarán encuentros masivos, porque habrán pantallas gigantes para que la ciudadanía pueda ver los estadios. Estamos hablando de la Plaza Foch, entre la Tribuna de los Iris y en el Parque La Carolina. Desde el interior del estadio también se va a garantizar el orden a través de un sistema de videovigilancia. Tenemos nosotros dos cámaras que nos dan 360 grados al interior del estadio. La una está ubicada al frente, sobre la... donde está la preferencia, y la otra aquí donde está la tribuna. Además, se harán controles para evitar los abusos en los precios de reventa en las entradas. Obviamente nosotros tenemos una política de controlar que este margen no se exceda sobre la base, sobre todo de que al momento ya de que está muy cercano de empezar el partido, estas personas aprovechan para ahí comenzar a venderlo, y obviamente tratar de generar por el entusiasmo de los aficionados, que puedan pagar cantidades que sean excesivas. En Quito informó Alison Corral. Y en otras noticias les contamos que este miércoles se inauguró la sala operativa del ECU 911 en el cantón Rumiñahui, cuyo objetivo es optimizar el tiempo de respuesta de las emergencias a través del monitoreo a estos sectores, desde el propio territorio. Serán 54 cámaras de videovigilancia ubicadas en áreas urbanas y rurales del cantón Rumiñahui. La quinta sala operativa del ECU 911 busca desconcentrar los servicios para la coordinación de atención de emergencias desde el territorio. Tenemos la capacidad de interconectar esta sala con las otras salas a nivel del país, con los otros centros operativos del ECU 911. En el lugar ubicado en el sector La Victoria, trabajarán las 24 horas del día en turnos rotativos 44 personas en 11 consolas, 5 de estas destinadas para la Policía Nacional, 5 para la Policía Municipal y una para el Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui. El ECU no es un fin, es un medio, el medio que sirve a todas las instituciones para poder servir de forma adecuada, de forma eficiente, de forma eficaz a nuestros conciudadanos. Este centro es parte de la implementación de las 10 salas operativas de varias provincias y cantones que no cuentan con la edificación del ECU 911 y cuyo monto de inversión total es de 8 millones de dólares. Pues ya no tenemos que hacer un trámite en equitos, ya vemos, sino más bien aquí ya todo centrado aquí en la ciudad de San Orquí. Además, durante el acto inaugural, el ministro del Interior señaló que una de las metas gubernamentales es erradicar el microtráfico hasta julio del año 2016. Porque desde aquí, nuestros policías y el resto de funcionarios de las otras instancias podrán apreciar con mucha mejor agilidad y eficiencia los hechos que están ocurriendo específicamente en el territorio. En Quito informó Sofía Vintimilla. Los moradores del Pedregal fueron los primeros en recibir la instalación de un sistema de alerta temprana que mediante sonidos y mensajes claros informará qué acciones tomará en caso de una erupción del volcán Cotopaxi. Y se planea instalar 27 alertas en las zonas de mayor riesgo. Esta es la primera de 27 alertas tempranas que se instalarán en los sectores del Pedregal, Cotopaxi, Pichinche, Rumiñahu y Salcedo. Hasta el 20 de este mes. La población ha recibido ya la capacitación correspondiente. Los pobladores están muy pendientes de hacer la prueba, quieren escuchar los sonidos para saber qué hacer en uno u otro sonido. Ya que los sonidos son diferentes para el tema de simulacro y el sonido de cambio de alerta va a ser diferente. Son cerca de 31 familias las beneficiadas de este sistema. Ya estamos seguros con esta alarma temprana que se va a poner. Nosotros estamos seguros que nos va a funcionar para nosotros poder evacuar nuestro ganado y nuestras personas como seres humanos. ¿Qué es más importante? ¿No aquí en este lugar de riesgo que nos encontramos? Sí, ya estaban dando capacitaciones sobre los posibles lagares que van a bajar, por dónde van a bajar. Todo el Instituto Geofísico nos dieron todas las posibilidades por dónde van a bajar. Gracias a la aparente calma que ha brindado el Coloso, se espera poder reabrir el Parque Nacional Cotopaxi en las próximas semanas. Podemos ya pensar en abrirlo con cierta restricción para que los turistas puedan acceder. Y también se ha pensado, ya se están haciendo los análisis pertinentes para retomar la ruta del tren. Este sistema de alerta temprana será controlado desde el ECU 911, pero también existe la posibilidad de hacerlo de manera manual. Esta sirena tiene la capacidad de ser operada manualmente desde una caja que tiene aquí el control por cualquiera de los moradores. Pero la sirena normalmente no solo que puede ser operada remotamente, sino que está siendo monitoreada por el centro de control. Informó Andrea Varareso. Muchísima atención, vecinos y amigos. Este miércoles el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, firmó un convenio con 11 asociaciones de los mercados de Quito para la colocación de cámaras de seguridad. Esto en los centros de acopio, claro, con el fin de reducir la famosa inseguridad en estos establecimientos. Miremos. Los dirigentes de 11 asociaciones de mercados de Quito firmaron este miércoles un convenio de suscripción para la colocación de cámaras de videovigilancia en los centros de acopio. Las mismas que estarán conectadas al sistema del ECU-911 con el objetivo de mejorar la seguridad dentro de los establecimientos. Estas 152 cámaras de videovigilancia que estamos instalando a partir del día de hoy estarán conectadas con el sistema ECU-911. Son cámaras que tienen tecnología de punta. Mediante esta iniciativa, la empresa pública metropolitana de logística, de seguridad y la agencia de comercio aumentan sus esfuerzos para reducir los índices de delitos dentro de los mercados. Cámaras serán ubicadas, obviamente, en el interior y en los perímetros externos de los mercados. Aterísticas de las cámaras, les vuelvo tecnología IP, infrarrojo para día y para la noche. Eso es importante. Monitorear las 24 horas del día. Zoom digital, alarmas y gestión de eventos, triple ventana de detención de movimiento, notificación de eventos y detección de sabotaje. Son más de 300 mil dólares los que se invertirán en la instalación e implementación de estas cámaras. No hay ninguna seguridad. Aquí al menos meten la mano al bolsillo y se corren y se van y nos dicen, te voy a matar, te voy a matar. Donde que se dice una alguna cosa. Yo creo que se pone la cámara y ya ven qué es lo que está. Creo que tomen medidas en esos asuntos. Como parte del mejoramiento de los mercados, Rodas manifestó que también se ha invertido en la readecuación de la infraestructura. Y además se destinarán agentes metropolitanos para el control de la venta ambulante en los exteriores de los centros de acopio. El próximo año vamos a continuar mejorando la infraestructura con aproximadamente 450 mil dólares. En Quito informó Alison Corral. Y los padres de familia del colegio 24 de julio solicitan a las autoridades competentes mayor seguridad en esta institución educativa. Ya que afirman que desde que no hay conserje, en el plantel les han robado por lo menos tres veces. Indignación y preocupación existe entre los padres de familia del colegio 24 de julio, pues aseguran, han sido víctimas de tres robos en menos de tres meses. Se entraron a robar los equipos de comunicación, los parlantes, los micrófonos, los aplicadores, algunos libros de la directiva, muchas cosas se robaron acá. Tenemos miedo de volver a comprar los equipos sin un guardia, porque en cualquier momento se los han llevado muchas veces y compramos y van a volver a hacer lo mismo. Además piden elevar los muros del plantel porque son pequeños y de fácil acceso. Que está muy bajo, que inclusive nosotros mismos nos colgamos a veces para mirar a los niños, es muy bajo. Entonces si pudiese poner un cercado eléctrico también o alzarlo más sería mucho mejor para nosotros. Las denuncias de los robos fueron presentadas a las autoridades competentes, pero según dicen no han tenido una solución. El ministerio había quedado de mandar un guardia y ellos han solicitado varias veces, han puesto la denuncia a la fiscalía y no los han atendido. Por lo que la solicitud es tener nuevamente un guardia a las 24 horas del día, ya que desde que el conserje en el mes de septiembre salió del colegio, se han suscitado estos inconvenientes. Entonces pedimos que por favor nos ayuden, nos apoyen, aquí por favor poniendo un ojo de águila que eso es lo mejor. Solicitamos una respuesta al ministerio de educación y estamos a la espera de un pronunciamiento oficial. En Quito informó Sofía Vintimilla. Lo dijimos el día de ayer, autoridades educacionales, ahí hay que echarles una mano a los padres, tres veces les han robado. Hay que hacer una profunda investigación porque es raro que cada vez que compran, les roban. Compran, roban, compran, roban. Entonces hay que ayudarles porque escasea esto, esa es la verdad. Estén sus manos autoridades, estaremos pendientes y claro, ahí estaremos compartiendo junto a los padres de familia lo que ustedes pues van a interiorizar en favor de darles tranquilidad y seguridad, tanto a los estudiantes, a los equipos y evidentemente a las familias que ponen el dinerito. El día de ayer nos dijeron que el ministerio les ha dicho que no hay dinero y que los padres son los que ponen. ¿Se acuerdan que había dicho los pesos, los equilibrios? Bueno, hay que ir teniendo equilibrios porque los padres generalmente se les escasea en esta época esto. Entonces también hay que ir ubicando la calidad de educación. Vamos ahora a revisar, señor productor, si está amable, algo de lo que sucede día a día en las redes sociales. Nos dicen conternización urgente, la nueva tola, invasión de ratas. Y es que está hasta colgado la basura, o sea, realmente en la nueva tola necesitan urgentemente ayuda. Y claro, hay vecinos que hacen esto, no botan donde les da la gana, llenan los tarritos, cuelgan y los animales hacen de las suyas. Nueva tola, autoridades, hace meses, seguridad es en el camino elevado a la Marín Central, están en estas condiciones. ¡Wow! Miren ustedes, alguien se pepeó y ahí lo dejaron. Hace meses, de pasito se les dañó la pintura a estos condenados que dañan la ciudad. ¡Qué iras tengo, ah! Acá, ¿cuándo en Inchapicho estamos abandonados, pobres, nuestros vecinos? Miren estos caminos, un tubito de algo por acá, y ahí les han dejado el camino. Camino de Chaquiñán, los cipreses, dice. Claro, ahí no crecen ni los que van a ser los cipreses. Miren, qué estado, autoridades, tengan la bondad. Miren, así están las vías, ni siquiera hay una vereda para que los pobres vecinos caminen. Ese es el estado de este sector. Y aquí, Eloy Alfaro. ¡Wow! Barrio Eloy Alfaro. ¡Qué lindo barrio! Muchachos del municipio, espacio público, vean esto. Muchachos que reinan en las calles, alguna vez hubo calle por acá. Gracias a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que día a día nos envían sus preocupaciones. RTS-la noticia. Estamos para servirles. Jiquito, póngame música Ecuador, que vamos en vivo. Vamos en directo a emocionarnos. Vamos a compartir la alegría que se siente ya en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa. Sofi Vintimilla, usted tiene el cambio directo porque allá el ambiente es otra cosa. Adelante contigo. Roberto, amigos, sí, precisamente nosotros estamos contagiados de toda la alegría que se vive aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. Hay muchos chicos, han venido gente de todas partes del Ecuador para alentar a nuestra querida selección. Además, ya se prepara un operativo de seguridad que contará con 1.337 policías. Estamos con el comandante Carlos Dalulema, quien nos va a contar más detalles. Sí, bueno, el operativo de seguridad es en el interior del estadio, cancha, graderíos, en los exteriores, parqueaderos, accesos y también en todas las vías aledañas a los corredores de 6 de diciembre, Naciones Unidas, Amazonas. Los estaciones de trolebus, especialmente en los terminales donde hay gente que llega de provincia y puede trasladarse con tranquilidad hasta el Estadio Olímpico Atahualpa. Conocemos que se van a abrir las puertas a las 12 del día. ¿Alguna recomendación para la ciudadanía? Así es, bueno, en especial para los ambicionados que ya tienen su entrada, obviamente, se acuerdan con tiempo porque si bien es cierto que existen entradas numeradas, obviamente la persona viene al final. Si se que llega al iniciar el partido, nosotros le vamos a hacer un control riguroso igual, no importa si llega con lo justo, pero nosotros le vamos a hacer un control bien estricto respecto de objetos que pueda atentar contra la seguridad, contra el espectáculo, banderas, astas, armas blancas, alcohol, todo eso se va a controlar estrictamente al acceso al estadio. Igualmente, estamos advirtiendo a la ciudadanía, estamos haciendo control de venta de entradas falsas. Hemos detectado ya que existe falsificación de entradas. La entrada de arriba, esta es la falsa, claramente es un material plástico diferente al material original. La entrada falsa no tiene los auspiciantes, como ustedes ven aquí. Aquí hay auspiciantes, la entrada falsa no tiene auspiciantes. Por eso tiene que tener cuidado la ciudadanía porque el lector a la entrada falsa, al ingreso, no le va a permitir la entrada. Muchas gracias y especial cuidado, sobre todo porque conocemos que las entradas ya no están vendiendo en las boleterías, ya se agotaron y solamente hay la reventa. Pero estamos aquí con Paquito para que nos cuente un poquito, ¿cuál es tu pronóstico, Paquito, para el día de hoy? Hola, hola, qué chévere estar aquí con ustedes. Hoy vamos a ganar 2-0. 2-0, ¿y de quién va a ser el gol, Paquito? De Filipao, así que vengan vecinos y vecinas, les esperamos en el estadio. Cantemos un gol muy, muy fuerte, Paquito. 1, 2, 3. ¡Gol! Bueno, sí, toda la ciudadanía, mucha alegría se vive aquí. También vemos a gente que ya se ha agolpado a este escenario deportivo. Desde muy temprano ya han venido. Buenos días, señor, ¿ustedes de dónde vino? San Colquín. ¿Desde qué hora está aquí? Desde las 7 y media más o menos de la mañana. Bueno, todos, con mucha alegría, ¿cuál es su pronóstico para el día de hoy? Bueno, Ecuador 2, los uruguayos 0. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Roberto, eso es de alegría que se vive también, aquí hay unas lindas niñas bailando ya aquí. Bueno, buenos días, ¿cuál es tu pronóstico para el día de hoy? 2-0. 2-0. 1-0 de Ecuador. ¿Qué les parece si gritamos un gol muy fuerte? 1-2-3. ¡Gol! Bueno, mi estimado Roberto, mi pronóstico para el día de hoy tal vez es un 2-1. ¿Cuál es el tuyo? El mío, que ganemos. No importa que sea con uno, con dos, con tres. Hoy el partido es difícil, pero Ecuador sabrá salir adelante. Y como ecuatoriano, quiero que gane. Así que, mi Sofi, más adelante vamos a retornar contigo con todo ese ambiente maravilloso. Son apenas las 8.28 de la mañana. Imagínate, ya hay alegría, hay bastoneras, hay público. Más adelante me imagino que eso se va a poner realmente bueno con artistas y con muchos ecuatorianos de provincias que están llegando. Sofi Bella, un abrazo grande para ti. Gracias por informarnos. Un abrazo también para ustedes. Aquí estaremos listos para informarles. Buenos días. Sofía Vintimilla desde el Estadio Olímpico de Tahualpa. Tiempo de la pausa en este primer noticiero de la comunidad. Y más adelante, al volver, saber reconocer a los delincuentes y brindar información detallada, es importante el momento de tratar con personal policial. Conózcalo al volver en la noticia. Importante lo que les vamos a contar. Últimas agresiones registradas revelan actitudes violentas de algunos ciudadanos. Un informe completo en este primer noticiero de la comunidad. Al retornar, 8.29 en la mañana. Estamos de vuelta en este primer noticiero de la comunidad. Gracias, vecinos y amigos, por preferirnos día a día. Queremos que presten toda la atención a Lidia Nitti, nuestro vecino que están en casa. Porque los avesados delincuentes, estos sinvergüenzas, estas bandas que nos roban lo nuestro, actúan de unas maneras que nos sorprenden. Ahora incluso lo hacen con armas de juguete. Y para eso los expertos nos van a dar algunos tips importantes para saber reconocer. Así es mi querido Robert, es que es importante saber reconocer a los delincuentes y brindar información detallada al momento de tratar con personal policial. Además, el coronel de la policía judicial indica que se debe estar atentos al momento de un asalto. Veamos. De repente, dice, apareció un miembro policial que iba a realizar un operativo antidroga. Por lo que, dice, empezó a hacer las requisas respectivas. Se formó un alboroto, el mismo que fue aprovechado por este individuo para llevarse, dice, una láctua, sí mismo un celular. Aprender a reconocer al policía es la tarea de la ciudadanía. Primero, el personal policial tiene su nombre y rango visiblemente en su uniforme. Pero también se puede solicitar más información. Nuestra credencial institucional o nuestra placa policial. Y si tenemos dudas, mejor es asegurarse. Pueden llamar al ECU-911, por ejemplo, para pedir que un patrullero se acerque y verifique la identidad de la persona que está operando en un determinado lugar. Y se recuerda que en el interior de los colegios la policía no tiene permitido ingresar solamente con orden judicial o petición formal. Y cuando las hacemos, las hacemos de manera coordinada con las autoridades educativas, con los directores de los planteles y sobre todo con las autorizaciones legales pertinentes. Pero en ningún caso nosotros tenemos la facultad de requisar o de retener los, digamos, los elementos de los estudiantes son absolutamente personales. Un arma de metal, ¿quién va a saber que es de juguete? Usted se asustó el problema. Claro, ¿por qué más? ¿A usted todavía estoy nervioso? No es de pistola, no, no es de plástico, inclusive rastrilla. También han habido casos donde los malhechores utilizan armas de fuego de juguete. Que parecen reales y que efectivamente causan el temor, el miedo, la angustia en las víctimas. La recomendación en esos casos es tranquilizarse y estar atentos a las características del individuo. ¿Cómo está vestido? Si tiene cicatrices, si tiene tatuajes, cuál es el color de la piel, cuál es el color de cabellos, cuál es la forma de los ojos, de la boca, de la nariz. Son todos estos datos los que nos permiten a nosotros poder hacer identiquitos, por ejemplo. Así tendremos información útil que se puede entregar a la policía, para que sea más fácil la identificación y captura de los delincuentes. ¿Por dónde se va? O tratar de ver por dónde vino. Nos permiten de alguna manera hacer rastreos técnicos para ver si hay cámaras. Informó Lorena Valle. Las últimas agresiones registradas revelan una actitud violenta en algunos ciudadanos. Según los expertos, las acciones violentas se deben al consumo desenfrenado de drogas. Para los psicólogos, es el entorno familiar hostil en el que llegan a vivir. La tolerancia ya no tiene fronteras humanas. Es una convulsión social que a criterio de los lectores del comportamiento humano, emerge de factores familiares endógenos que se anclan en la psiquis de un niño, que crece en un mar de hostilidades. Pero en su subconsciente, ellos van aprendiendo que así es una familia. Y que así deben expresar y resolver los problemas. Samuel Merlano explica que no es la única arista que se erige como detonante actitudinal. Habla de drogas. Freud mencionaba que en el subconsciente tenemos una parte que se llama el ello. Y en el ello está el tanatos y el eros. El eros es el que busca el placer y el tanatos la muerte. El doctor Pedro Vargas es un docente e investigador inagotable de los procesos conductuales y sus distorsiones. Hay muchos niños de 10, de 7, que ya están consumiendo sustancias. Entonces como que hay una suerte de uso de la tabla sin un criterio. De ahí el polen que deriva en femicidios, parricidios o filicidios. Hay un permanente desafío a la autoridad que se enarbola desde una anarquía incipiente, agrega. Vemos que hay una serie de desórdenes en la población que de pronto nos debe hacer un tanto meditar. Ambos giran su mirada al fortalecimiento de la unión familiar y la lupa permanente de la academia para medir causas y efectos. De lo que tiene amotinada a la población, informó Jorge Escobar. En este noticiero de la comunidad lo hemos dicho, la familia, la familia es el puntal para evitar lo que estamos viendo. De ahí nace absolutamente todo lo que nosotros tenemos, nuestros principios. Así que familia, nuestra recomendación, hablemos, dialoguemos y en familia evitemos también la violencia. Señor productor, vamos rápidamente, miremos lo que dicen las redes sociales de esta hora. Qué linda foto la que nos mandaron. Rumicucho pide control para evitar que voten desperdicios en la vía principal. Miren a las personas. Luego, ¿por qué será? ¿Quiénes serán? Ahí están. Miren cómo llegan. Miren el auto. Miren, ahí van llegando. A las laderas. Es increíble. Rumicucho, autoridades. Hay que hacer mucho control. Controles respectivos. En la vía de los conquistadores están en muy mal estado en ambos sentidos. Aquí hay que hacer un llamado a la autoridad. Miren esto. La vía realmente ha sido bachada varias veces. Y por la cantidad de flujo que tiene el tráfico, este es el resultado. Y con el invierno, ¿qué tenemos? Acá, así luce, poco más arriba, Wapu los indican. Miren ustedes, miren las fallas por acá. Miren cómo está por acá. Miren lo que está sucediendo. Y esto, miren, se necesita también urgente intervención. Avenida de los conquistadores. Guápulo, muy mal estado, dicen nuestros vecinos. Esto es en la Francisco Copte. Ahí está lo que está sucediendo. Y aquí los guapos, chéveres, bacanes, los que siempre hacen de las suyas. Esto, nadie controla en la Camaño y San Ignacio, parqueados de sitio prohibido. No porque el letrero está puesto en horas de la noche, quiere decir que hay que hacer lo que nos da la gana. San Ignacio, Ignacio, en este sector de la Camaño hay muchos restaurantes. Y claro, no se preocupe, parquese nomás. Estas señalizaciones son para de 6 de la mañana a 7 de la noche, el resto no existen. Y finalmente, en el parque Nueva Aurora, en abandono, luces prendidas desde hace unos 3 meses, dicen. Miren, ¿ya los dejaron? Creo que estaban arreglando, ¿no? Ahí está. ¿Qué será? Miren, de lado a lado. ¿Qué será? En fin, esto es lo que sucede a través de las redes sociales. Gracias, vecinos y amigos, siempre por compartir junto a nosotros sus preocupaciones. Estamos trabajando para ello. Vamos a revisar ahora otro tipo de información. La policía especializada en muertes violentas sigue investigando los asesinatos ocurridos en los últimos días. Esto en la zona, el uso de motocicleta para cometer los crímenes, aparecen en más de un caso y es preocupante. Miremos. En el Oro y Gallegos Lara, un hombre cayó abatido luego de ser sorprendido por dos sujetos. Varios impactos de bala acabaron con la vida de un hombre en el norte de Guayaquil. John DH, de 46 años, fue acribillado en presencia de sus dos hijos, de 5 y 7 años de edad. Son solo algunos de los asesinatos ocurridos en las últimas semanas en Guayaquil, donde al parecer los autores tienen una particularidad a la hora de cometer los crímenes. Lo operó un, en este caso podemos decir un sicario, y sale a la vida, a la media cuadra, una moto. Venía huyendo de la persecución de los motorizados que venían siguiéndolo para acribillar los de 8 balazos. El jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Nasset, señala que los asesinos usan las motocicletas por su maniobrabilidad para la ejecución y escape. Todos conocemos la facilidad de maniobra que existe con este vehículo y la facilidad que le permite, en este caso, a los delincuentes para escapar del lugar. Víctor Arauz indica, además, que aunque el control de las motocicletas lo efectúa otra división de la policía, DINASET también hace sus verificaciones. Nosotros realizamos de alguna manera algún trabajo, pero ya con personas específicas en base a la información que nosotros levantamos. En lo que va del 2015, se han registrado 208 casos de muertes violentas en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. De esos, la DINASET ha resuelto 87 casos, mantiene 91 en investigaciones con detenidos y otros 30 con boletas de captura. La intención con nosotros como DINASET es, dentro de nuestras investigaciones, entregar todos los indicios necesarios para que en este caso sea la justicia la que pueda aplicar la mayor pena posible. La meta de la DINASET, asegura Arauz, es seguir mejorando la tasa de efectividad para estos casos, que actualmente supera el 56%, informó Ítalo Ruiz. Ante las últimas denuncias, estafan las páginas de compra y venta de artículos en Internet. En la siguiente nota, conozca las recomendaciones que dos expertos detallan para que no sea víctima de este tipo de delito. En los últimos días, más de una docena de afectados empezaron a llegar a las oficinas de la Fiscalía en Guayaquil para denunciar que habían sido víctimas de estafa a través de una página de compra y venta de artículos en Internet. Todo a raíz de un caso dado a conocer el 29 de octubre. Sí, efectivamente, las personas que vieron a través de los medios de comunicación la forma en que se había estafado a este ciudadano español, de ahí pues vinieron muchas personas, reconocieron incluso a la persona detenida. Todos eran vendedores y fueron engañados de la misma forma. Observaban en su estado de cuenta del banco que el cheque estaba depositado y entregaban el producto. Pero horas después, ese mismo cheque era rebotado y el comprador había desaparecido con la mercancía. Que le dé su número de cuenta. Ante esto, dos expertos en seguridad informática dan algunas recomendaciones. No es únicamente cuestión de depositar el cheque. El cheque necesita al menos 24 horas. Recién ahí vamos a saber si los fondos están confirmados o no. Pero mucha atención porque también hay otro tipo de estafas. Por ejemplo, cuando se registra un retiro de una cuenta de ahorros o que se realizó una compra en el exterior, pero sin haberlo realizado. Para evitar esto, indican que hay que tener mucho cuidado donde se ingresan los datos personales y sobre todo las claves. Muchas personas inclusive hacen ingresos con sus claves y usuarios en lugares públicos. Y muchas veces se olvidan de hacer el logout o salir de la página, en cuyo caso muchas veces se quedan dentro de ellas y pasa que estas claves pueden ser robadas nuevamente. Incluso aconsejan no ingresar contraseñas en las redes públicas, conocidas como Wi-Fi o Wi-Fi. Ya que estos lugares son susceptibles a que otros hackers informáticos obtengan la información a través de medios fraudulentos. Además ponga atención en las páginas bancarias pues suelen ser clonadas. Para ello debe fijarse que exista un candado en la barra de dirección. Que eso indica que la conexión es segura y que la página está dentro de un protocolo de seguridad. Finalmente señalan que hay que revisar constantemente los estados de cuenta bancaria, informó Lucio Alasalazán. Alrededor de 41 menores de edad fueron rescatados de las calles de Guayaquil en los últimos 7 días. La novedad se presenta tras la disposición que prohíbe a niños y adolescentes de ambular hasta altas horas de la noche por sitios considerados de riesgo. Para hacer cumplir la disposición que prohíbe que menores de edad deambulen por aceras y parques pasadas las 23 horas. La DINAPEN se ha dividido en tres equipos de observación, verificación y de intervención. En esta última semana se ha detectado a 41 adolescentes que se encontraban deambulando en las calles de la ciudad. De esos 41 jóvenes rescatados, dos fueron llevados a casas de acogimiento institucional. Los demás retornaron a sus hogares o están con otros familiares. En algunas ocasiones en realidad presentaban signos de haber consumido algún tipo de sustancia estupefaciente. Se tomó el procedimiento respectivo. En otros casos simplemente manifestaban que se encontraban circulando sin hacer ningún tipo de problema ni ninguna situación. Y en otros casos también indicaban que tenían problemas en sus domicilios. Pero, ¿en dónde se ejecutan estas acciones de control? Según las autoridades en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, se han identificado 50 sectores de riesgo. Principalmente en aquellos sitios donde se generan situaciones de riesgo de niños, niñas, adolescentes. Donde tenemos principalmente niños expuestos a situaciones de trabajo infantil o medicidad. Pero al notar la presencia policial en estos puntos, es migratorio, se sigue moviendo a través de la ciudad. Es por eso que nosotros no podemos tener lugares fijos. Si no estamos, la investigación tiene que ser flexible y poder también nosotros movernos de acuerdo a la problemática necesaria. Esta medida, que busca salvaguardar la integridad de los niños y adolescentes, nació de un acuerdo alcanzado entre la policía y los moradores de diferentes sectores de Guayaquil en asambleas barriales. Informó Marcela Maquilón. Y es que, vecinos y amigos, no importa el premio, la honestidad, la honradez debe ser parte de nuestra vida, de nuestro trajinar. Pero si le quieren reconocer un acto, eso también la sociedad tiene que mirar. Pero debe ser parte de nuestra vida. Un guardia de seguridad obtuvo un importante reconocimiento por su gesto de honestidad dentro de sus funciones laborables. El hombre, pues cuando laboraba, encontró y devolvió una billetera llena de dinero y tarjetas de crédito. Imagínense, el trabajo, en este caso, la honestidad, pero sobre todas las cosas, el saber que eso tiene otro dueño es parte importante de la vida. Miremos esto. Fuimos a la casa de propietario, me felicitó esto por mi honestidad. Y más que todo, yo me sentí a gusto yo mismo, el saber que yo lo había entregado tal y cual lo había encontrado. Lleno de alegría encontramos a David García, un joven guardia de seguridad que ha captado la atención por un acto de honestidad que por estos tiempos casi no se ven. Y es que el uniformado señala que devolvió a su dueño una billetera llena de dinero, tarjetas de crédito y otros documentos de valor que encontró en una de sus rondas hace unas dos semanas. Y dando mi ronda general, y voy caminando, y guau, diagonal a un carro, encuentro una billetera. Llamo al supervisor para que él ya pueda proceder a abrir la billetera y verificar de quién es, ¿no? Obvio que había mucho dinero, tarjetas de crédito, cheques, documentos. David sostiene que aunque actualmente está pasando por algunos apuros económicos, nunca pensó siquiera en adueñarse de alguno de los dólares encontrados. Pero esa plata no es mía, yo no me la he ganado. Cuando yo sudo algo, lucho por algo, yo lo disfruto. Pero ese no era mío, yo no sé la necesidad que pueda haber tenido el señor Sellán, su familia. Y principalmente mi formación ha sido ser una persona recta. El gesto del custodio fue agradecido por el propietario de la billetera y por la empresa para la que trabaja, misma que le extendió un reconocimiento. El residente se quedó súper agradecido con el guardia, y entonces pues nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y incentivar al personal para que continúe de la misma manera y que los demás compañeros también aprendan de él, ¿no? Del buen ejemplo que él está dando. Tras su acción, David García continuó con sus labores cotidianas, pero ahora desde el cargo de supervisor y con una bonificación económica en sus bolsillos. Informó Ítalo Ruiz. Y al volver no se pierda los detalles del desfile de modas con trastes organizado por la Fundación Reina de Quito para beneficiar a los niños con síndrome de Down. También vamos a conocer la vida de los muchachos que tienen diabetes juvenil. Vamos a ver sus necesidades y cómo pues se realiza el día a día de ellos. 8.53 en la mañana, ya venimos, este es el primer noticiero de la comunidad. Los trabajos que realizan vecinos y amigos de la Fundación Reina de Quito siempre son a beneficios de la ciudadanía. El desfile de ayer que se realizó en el, me parece que es en el condado, mi querida Ali, fue en ayuda de los chicos, de los niños de síndrome de Down. Quiero mandarles un abrazo, les salió lindísimo, pero los detalles tiene mi querida Ali. Así es mi querido Robert, los detalles lo tiene la nota, pues este miércoles se llevó a cabo el desfile de modas con trastes, evento que cumple 19 años y que es organizado por la Fundación Reina de Quito y su Soberana. Este año el desfile fue organizado para beneficiar a los niños con síndrome de Down. Con este evento culmina la labor que Carolina Báez, reina de Quito actual, ha realizado durante todo este año. Veamos. Por décima novena ocasión, el desfile con trastes se llevó a cabo en Quito. Este es un evento organizado por la Fundación Reina de Quito en beneficio de organizaciones de ayuda a personas de bajos recursos. Esta vez la organización beneficiada fue la Fundación de Niños con Síndrome de Down. Hemos tenido una convocatoria bastante interesante de modelos, diseñadoras, no solo locales, sino también de Guayaquil, de Colombia, quienes están aportando con esta importante causa. En el evento participaron diseñadores tanto quiteños como guayaquileños, además de invitados especiales internacionales, para exponer sus creaciones. Mis diseños siempre tienen algo muy característico, que es la transformación de telas a mano. Además, todo complementamos con un accesorio como son los tocados. Manejamos mucho lo que son transparencias, que están muy en tendencia, y también los guipiures y apliques todo hecho a mano, que es algo que le da un toque sumamente exclusivo. Y en el desfile participaron modelos profesionales, además de la Reina de Quito, que junto a Niños con Síndrome de Down, expusieron las creaciones de los diseñadores nacionales e internacionales. Y qué linda manera para mí personalmente de despedirme de un año que me ha dado tantas satisfacciones, tantas experiencias bonitas, tanto aprendizaje. Con este evento, Carolina Báez culmina su reinado y lo ha querido hacer por todo lo alto, ratificando su compromiso con los más necesitados. Ella recuerda que durante este año se han logrado contribuir con causas en beneficio de los más vulnerables. Bueno, para mí este año ha sido repleto de éxito, de objetivos cumplidos, con la campaña que pude gestionar para prevenir la violencia contra la mujer. Unidos por el respeto mutuo, pudimos llegar a 7 mil jóvenes a 15 barrios de nuestra ciudad, barrios inclusive en Guayaquil, cambiar vidas de 5 mujeres que se encontraban en situación de violencia y que ahora se encuentran en un proceso de emprendimiento y empoderamiento, entre tantísimas otras maneras que pudimos ayudar. Los recursos que se recaudan durante esta noche especial irán directamente a beneficiar a la Fundación de Niños con Síndrome de Down, informó Javier Gallo. Y en otro tema, tienen que inyectarse varias veces al día y ellos son los pacientes considerados con diabetes, pues tienen que inyectarse varias veces con insulina al día. Conozcamos su historia y la ayuda que necesitan, veámoslo en la siguiente nota. Martín Pérez a sus 7 años de edad ha aprendido a inyectarse insulina de 5 a 7 veces al día. ¿Y cómo ha sido tu vida con eso? Bien, cansada, aburrida, pero bien. ¿Por qué aburrida y cansada? No sé, no me gusta mucho inyectarme y estar haciendo eso todo el tiempo. A Martín le detectaron diabetes tipo 1 cuando iba a cumplir 2 años de edad. ¿Cuidar los especiales que tiene que tener? Estar siempre controladas las glicemias, no dejar de inyectarlo, controlar qué es lo que come, el deporte que hace, pero ya se vuelve parte de la vida de uno y es parte del día a día. David Gallegos tiene 23 años de edad y desde hace 5 se le presentó la diabetes tipo 1, enfermedad que no ha acuartado sus ganas de incursionar en actividades deportivas. Lo realizo, es más, me ha inspirado mucho más. Yo ahora trato de hacer carreras frecuentemente, hago bicicleta, un tiempo fui a esta seleccionada de pichincha. Esos antes de cada comida tienen que sacarse sangre para controlar la glucosa. Para que ellos puedan tener una calidad de vida tienen que pincharse todos los días durante el resto de su vida. Alrededor de 10 pinchazos diarios, multiplicados por una semana, por un año, alrededor de 3.300 pinchazos al año. La fortaleza que los niños y jóvenes tienen al soportar un dolor todos los días les convierte en verdaderos héroes. La diabetes tipo 1 juvenil hacia las personas insulino dependientes. Su origen es desconocido. La diabetes tipo 2, por lo general se presenta en personas adultas. Es hereditaria, influye en malos hábitos alimenticios y vida sedentaria. El tratamiento para la 1 o juvenil es caro. De ahí la Fundación Diabetes Juvenil Ecuador. Este sábado 14 de noviembre saldrá a las calles capitalinas en busca de ayuda. A través de los recursos que se puedan adquirir, podamos llegar a más personas, a más niños y sus familias con diabetes tipo 1. A través de la educación, a través de la entrega de insumos más económicos o si es que están dentro del grupo de apadrinados, entregarles de forma gratuita todos estos insumos. Informó Héctor Romero. Son las 9 y 5 de la mañana, vecinos amigos. Revisemos rápidamente lo que usted nos escribe acá en las redes sociales activas de RTS en el primer noticiero de la comunidad. Las calles de Quito parecen pistas de 4x4. Pobres carritos. ¿Veis? Hay muchas partes de la ciudad de Quito que están así. Me gustaría que manden las direcciones, vecinos. Esto parece la caminata lunar, ¿no? Realmente. Trabajo, señores del municipio, hay que trabajar. Alonso de Mercadillo y Jacinto Morán. Mire, el respeto que se tiene a la ciclovía. El irrespeto absoluto. Este señor del PBW 3661. Con él, la ciclovía no existía. Un chévere, guapo y guacam. No hay otra. Respeto en las vías. Dejemos de hablar y tomemos medidas, dice este vecino que escribió. Ven. Ahí está. Se subió a esta que es una vereda donde hay una ciclovía también de por medio. Y no les importa nada, ¿no? Ahí está. Total, la comodidad de uno es la incomodidad de muchos. En el mercado metropolitano de Quito. Y esto le preguntamos también a nuestro alcalde. ¿Qué se va a hacer? Esto es una zona de Quito. Miren ahora cómo gran mercado, ¿no? Y muchas partes de la ciudad uno ve y, claro, las caceritas ya están invadiendo la ciudad. Hay que tomar acciones. En la calle Gueras y Roya Alfaro, zona de parqueo de cooperativas y taxis. ¿Cuándo será el día que estos señores entiendan que esto no es para esto? Y, claro, cuando se les reclama el florido vocabulario y la educación tan bien llevada salen a flote, ¿ah? Terrible realmente. Increíble esto. Y, finalmente, no sean malitos, convirtiéndose en un solo basurero, parque lineal. Miren. Y esto no es culpa solamente de la autoridad. Nosotros. Nosotros somos. ¿Quién más? Nosotros. Vemos un sitio, ahí votamos. Y lo más fácil, ojalá la autoridad lo recoja. Cambiemos el chip. Cambiemos en beneficio de todos. La ciudad de Quito no solamente es de las autoridades. Es nuestra. Y está en nuestra responsabilidad tenerla en buen estado. Ale. Así es, Roberto. Precisamente nosotros también tenemos la responsabilidad de cuidar a la ciudad de Quito. Ahora les contamos que la Policía Nacional les articuló una presunta banda que se dedicaba al delito de asociación ilícita bajo la modalidad de sacapintas que operaba en Machala. Ocho viviendas allanadas y seis personas detenidas es el resultado del operativo Jaque Mate 4, que se realizó a la madrugada de este jueves. Agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional, en coordinación con Fiscalía y apoyados por los grupos Élite, Goe y Gema, efectuaron el operativo Jaque Mate 4, Cristal 6, mediante el cual lograron desarticular una presunta banda delictiva conformada por siete personas. Una banda que venía operando en la ciudad de Machala, hace algún tiempo atrás, en la cual se dedicaba a cometer el hipercontrol por la propiedad en la modalidad de sacapintas. Los allanamientos se realizaron en ocho viviendas, ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, que dejó como resultado seis personas detenidas, entre ellas una mujer y al cabecilla de la presunta banda. Logrado levantar algunos elementos de convicción que le servirán al fiscal para algunos videos, algunas reuniones, directamente de estas organizaciones que se dedicaban a cometer este tipo de delitos. Tres meses de trabajo de inteligencia logró determinar el modus operandi que utilizaban y los lugares que escogían para cometer el ilícito. Estas personas perfilan en este caso a sus víctimas en los centros bancarios y obviamente se hacen un seguimiento a las actores de sus domicilios y proceden a realizar el asalto. Como evidencia constan tres motocicletas, un automóvil, armas de fuego y teléfonos celulares. Cabe indicar que este operativo se realizó simultáneamente en cinco provincias. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso. Mientras que en Esmeraldas, el operativo Jaque Mate 4 dejó cinco detenidos, todos acusados de secesión ilícita. En el operativo participaron 20 policías, un fiscal y seis vehículos. Entre los uniformados estaban elementos de la unidad de inteligencia antidelincuencial y el GIR. Familia, sobre todo los jóvenes padres, aquí es importante esta nota, presten atención, porque es necesario, hay veces que nosotros tenemos muy mala postura cuando le ponemos a los bebés a dormir. Así que la postura de su bebé mientras duerme es fundamental para un bienestar, para una correcta posición, saben que evita y disminuye este famoso síndrome que es conocido como la muerte súbita. Las abuelitas, ¿se acuerdan que decían, nuestros padres también dicen, hazles dormir bien? Porque de repente los niños amanecen sin respirar y ahí vienen los problemas. Así que miremos esta nota, importante nota para los padres jóvenes. La muerte súbita infantil se define como el fallecimiento repentino e inexplicable de un niño menor de un año. Por muchas décadas estuvo ligada a la posición para dormir. Y más o menos como por la época de los 60, 70, se hablaba de que el niño debería dormir boca abajo. Con el paso de los años y las investigaciones, se ha determinado que eso no es así. La postura adecuada para que el lactante duerma es boca arriba. Las madres sí lo refieren como un sueño más intranquilo. Pero es precisamente lo que no queremos, a que llegue a un sueño profundo, esta propensión a mantener un sueño profundo en donde una apnea, o sea, un cese de la respiración con alteraciones en la frecuencia cardíaca y en el ritmo respiratorio no sean evidentes. Paula Jaramillo es una madre que da testimonio de aquello. Hace cuatro años, su bebé Santiago, que tenía meses de nacido y que estaba sano, dormía del lado y sufrió de este síndrome, también conocido como muerte de cuna. La buena noticia es que Santi está vivo, él es un superviviente, logró mantenerse con vida en una situación de ambiente de actividad extrema. Él no está dentro de las estadísticas, él sí quedó con una lesión neurológica muy severa por la falta de oxígeno, pero este bebé se ha convertido en un gran superhéroe. A raíz de esta experiencia personal, ella emprendió en Colombia una campaña de información que ha traspasado fronteras. Nos habla de las condiciones para el sueño seguro de un bebé y de la errada creencia de que si se lo coloca boca arriba, se puede ahogar con el reflujo o el vómito. Realmente las investigaciones médicas han demostrado que el cuerpo del bebé, la tráquea, está protegida cuando el bebé duerme boca arriba. Entonces el alimento no entra ahí a los pulmones, cosa contraria que eso sucede cuando se acuesta boca abajo. A través de esta campaña que se difunde en YouTube y en las redes sociales, da recomendaciones importantes como el que no se deben colocar juguetes, edredones u otros objetos en la cuna. Entonces a pequeña escala estamos informándole a los papás a través de los medios de comunicación. Queremos que se haga una campaña de difusión masiva que permita llegar a todos los hogares porque es que en una casa siempre hay un bebé. Información básica pero fundamental que puede salvar vidas, informó Marcela Maquilón. Primero un abrazo a Paula y Marcela, excelente la nota. Padres, jóvenes, ya vieron ustedes, muchas veces tenemos estas creencias erradas, erradas que vienen claro de la transmisión del tío, de la tía, de la abuela. Qué importante saber cuál es la postura adecuada para evitar esto que viene del rejugitar de los niños cuando son muy muy pequeños y también la mala postura, el tener una cantidad de peluches. En fin, cosas que nosotros padres, nobeles, jóvenes, muchas veces desconocemos. Y ahí vienen los problemas o las herencias, ¿no? Que nos dice la suegra, la abuelita, la tatarabuela que esto es así. Sí, importante siempre acudir, hablar con el pediatra, compartir y sobre todo mirar cómo podemos nosotros evitar este tipo de síndrome que lamentablemente ya ha costado a muchas vidas y bebés. El caso de la bebé de Paula es un sobreviviente y ha emprendido esta campaña. Enhorabuena, hay que hacer más reportajes al respecto. Esto ayuda mucho a la familia joven. Vamos a revisar, productor, ¿le parece? Últimas noticias, está circulando el primer diario de nuestra ciudad, el de Quito. La cancha lo frenó, esto fue increíble realmente, ¿ah? El bus subía por la autopista General Rumiñahu y de pronto se paró y de inmediato empezó a irse de retro sin control. Fue una locura esto, ¿ah? Dieciséis personas quedaron heridas. Una app, una aplicación para emergencia, la prevención. Las autoridades presentaron ayer una aplicación para teléfonos inteligentes sobre el volcán Cotopaxi. Felipe, o sea, Felipao, que te cueste otro bolsito. Vida sana, pastel de camote, qué rico el pastel de camote, ¿ah? Esto titula Últimas noticias, el diario de Quito, pídalo a su voceador. Solo estoy 27 de la mañana, en su momento le decía, Alison, qué hambre me da a esta hora y lo que vamos a ver me da más hambre todavía. Y es que les vamos a presentar la elaboración de las tradicionales quesadillas. Esta es una tradición que se realiza en Quito desde ya hace varias décadas, Miquel de Roma. Varias de las recetas mejor guardadas han pasado ya de generación en generación, así que vamos a conocer ese proceso de preparación. Y de pasito vamos a morir de hambre porque las quesadillas son espectaculares. Y hasta ahora, nada más hambre. Un cafécito. Las quesadillas. Esta tradicional bocadillo quiteño, según datos históricos, es un postre proveniente de España. Platillo originario, por casualidad, en las Islas Canarias, que llegó a América con la conquista. Viene de las Islas Canarias, de la Isla del Hierro, donde dicen que hubo una superproducción de leche de cabra como de leche de vaca. Entonces, los pobladores de ahí ya no sabían qué hacer, aparte de hacer los quesos y todo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Inventarse un postre, que fue lo que se inventaron la quesadilla. Entonces, nuestra tradición vino con la conquista española y con magallanes llegaron primero por México y de ahí se extendió por toda Latinoamérica. Durante la época de la colonia, se dice que antes de que una pareja se case, la suegra probaba las habilidades culinarias de la joven, preparando precisamente las ricas quesadillas. La persona, la futura nuera, aprendí a hacer las quesadillas bien. Estaba elegida para nueras y no, no pasaba la prueba. Su preparación requiere algunas horas. La base del pastelillo contiene agua, harina y sal, mientras el condumio tiene como ingrediente principal el queso. En el relleno va huevos, queso, azúcar, harina, almidón de hachera. Y de ahí, este proceso hacemos del día anterior porque necesita estar en reposo de unas 8 a 12 horas. En la masa se coloca la preparación y hábiles manos doblan las cuatro puntas con gran velocidad en menos de 5 minutos. Una vez lista la preparación, se hornea por alrededor de 15 minutos en un amplio horno de ladrillo. Porque, claro, el sabor es diferente en ese horno de ladrillo. Y ya están listas para que suban para el público. El Centro Histórico de Quito alberga desde hace muchos años diversos modos de cocción. Algunos han pasado por varias generaciones. Mi abuelo trabajó en algunas otras panaderías, pero él creó su propia receta de quesadillas. Entonces nosotros mantenemos todavía la receta tradicional con la que comenzó mi abuelo. En Quito informó Sofía Vintimilla. Al retornar el ambiente en el Estadio Olímpico Atahualpa, partido importante del día de hoy entre Ecuador y Uruguay. Las pelias, ya estaremos con Sofía Vintimilla. Ya sabremos cómo está nuestra selección, sabremos cómo está el ambiente y sobre todo cómo viven los hinchas las horas previas. Ya venimos. El color de mi corazón. El color que vivo cuando te enfrentas a jugar. Todos somos hombres como fuerza sin igual. Nuestros jugadores, hombres de lucha con valor, entregan su vida. Está lelito de salsa esa, ¿no? Esa nos pone en ambiente y ya. Comenzaba. El bailecito. El bailecito. ¿Te parece si vamos al estadio? Así es, mi querida Robert, que sea ya ya Sofía Vintimilla con todos los detalles de lo que está viviendo en los exteriores del Estadio. Cómo está ese ambiente, mi querida Sofía. Radiante, ¿no, Sofía? Ali, Robert. Sí, bueno, aquí la alegría continúa siendo inmensa y la ciudadanía cada vez viene más personas agolpándose a este escenario deportivo. Para apoyar a nuestra selección, hay unas chicas hermosas que bailan aquí, hay disfrazados. Toda la gente apoyando a la selección. Así mismo, se tiene previsto un plan de operaciones que realizará la Agencia Metropolitana de Tránsito para cerrar las vías con el objetivo de precautelar la seguridad de todos los asistentes. Pues hay que recordarle a la ciudadanía que las puertas del escenario deportivo se abrirán a las 12 del día y obviamente el fuego iniciará a las 4 de la tarde. Estoy con el director de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que nos cuente qué vías se cerrarán y en qué horarios. Sí, muy buenos días. Bueno, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha implementado un dispositivo de tránsito con 400 efectivos que están ya presentes en vía en los diferentes sectores de los alrededores del estadio. Pero justamente se cierran las vías como la Quintero, se cierra la Mamón María Sánchez y se cierra la Correa, que al momento no permiten el ingreso de vehículos que es en los alrededores del estadio. A partir de las 6 de la tarde, 10 minutos antes de las 6, se van a hacer cierres bastante fuertes. Se hace un cierre en las 6 de diciembre a la altura de la Portugal para no permitir el paso de los vehículos hacia el norte, 6 de diciembre de Loyal Faro. Es decir, las personas que vengan por las 6 de diciembre hacia el sector norte tendrán que utilizar a Loyal Faro. Las personas que vengan hacia el sur, desde el norte de la ciudad, que vengan por las 6 de diciembre, habrá un desvío fuerte a la altura de la gaspa de Yoruel. Lo mismo se hace en las Naciones Unidas y República de El Salvador y Naciones Unidas y Chiris. Esto con el fin de garantizar que la salida del escenario deportivo sea lo más tranquila y segura para las personas que se dieron cita a este escenario deportivo. ¿Qué pasa con la Ecovía? Por ejemplo, ¿este transporte público se cerrará? Perfectamente. El transporte público no se va a fortalecer. El transporte público va a estar habitado en la Ecovía y nosotros vamos a generar un globes o una salida directa desde la estación del estadio hacia el sur de la ciudad. Es decir, para los usuarios que demandan del transporte público, vamos a tener 10 buses que van a salir directamente desde la parada de estadio hacia el sur de la ciudad para que la gente no tenga que avanzar hasta la parada de la río Coca. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a conversar con la gente. Estas bellas mujeres ya están listas apoyando aquí a la selección desde muy temprano. ¿Cuál es su pronóstico? Claro que sí. Las chicas de Zucuba son presentes hoy en el partido. Hoy ganamos 3-1, mi Ecuador querido. Un grito en apoyo a la selección. Y un baile también. ¡Ecuador! 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 ¿Me puede gritar un gol? Tal vez de la selección de esos tres que usted pronostica. ¡Ole a Plota Bolaños para Caicedo! ¡Gol! ¡Ecuador, mi país! Bueno, Roberto Ali, con esta información y esta alegría yo me despido. Continúan ustedes en Estudios. Muy buenos días. Gracias, mi querida. El ánimo, ¿no? Ya está prendidísima la gente. Ahí hablábamos contigo, Robert, que desde tan tempranitos, desde las 6 de la mañana ya están ahí toditos para querer apoyar a la selección. Y con esta alegría nosotros deseamos lo mejor para nuestra selección, que nos den otro alegrón positivo, ecuatorianos. Mandemos toda la buena energía para que hoy día estos guerreros, estos varones, nos representen en la cancha y que tengamos estos 16 millones 300 mil ecuatorianos la oportunidad de gritar los goles, Dani. Así es, una alegría. Pero nosotros nos despedimos con nuestro pronóstico. Bueno, que gane. Yo no digo cuánto. Uno cero en adelante, pero que gane. Yo también, ya. Voy a ser buena y le doy dos cero ya. Está bien. Dos cero. Felicidades, Ecuador. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El día de mañana de vuelta desde las 7 de la mañana con los oficieros RTS, emisión central a las 22 horas. Lo que viene, Ali, el club de la mañana. El club de la mañana. Con energía positiva también es. Y en lista de seguirnos estudios. Felicidades. Ecuador, 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 el color de mi corazón.